Ya te vas de mi cariño Te he cansado en mis pobrezas Fue puntada del destino traidor Decirme que me adorabas Me engañaron tus caricias Me enredé en tus falsedades Jodiditas tus mentiras, mi amor Yo siempre creí verdades Que me lleve la tristeza Que me mate el sentimiento Y el recuerdo que te queda de ti Muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sea pa' siempre Ya no quiero que regrese Porque en tierra que ya es mala, mi amor Ahí ni la mota crece Que me lleve la tristeza Que me mate el sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sea pa' siempre Ya no quiero que regrese Porque en tierra que ya es mala, mi amor Ahí ni la hierba crece Muy lejos lo arrastra el viento